Una noticia francamente inesperada porque el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, involucrado en un caso de corrupción, presentó ya su renuncia, la cual fue aceptada por el Congreso de ese país con una votación unánime de 118 legisladores. El mandatario que tenía, o aspiraba por lo menos a cuatro años en el poder, terminaba el 14 de enero de 2016 y el Congreso guatemalteco aprobó apenas el martes pasado el retiro de la inmunidad presidencial. Por este lado, se anunció que el próximo domingo se realizarán elecciones para escoger al nuevo presidente de Guatemala. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.